¿Qué tal muchachos? Hoy tenemos un nuevo vídeo de Minecraft. Ok, vamos a continuar con este maravilloso mod de... Me paso Minecraft pero con las manzanas, ok. Ok, vamos a equiparnos todo lo que podamos, así que vamos allá. Vale, lo que hay que hacer es buscar diamantes. Y para eso tenemos que ir a la capa 12, que es ahí donde se encuentran el mayor tesoro de diamantes. Es ahí donde se encuentra el mayor tesoro de la vida. Vale, pues vamos a continuar con este mod. Vamos a continuar con este mod. Yo creo que es este. Si no recuerdo bien. Sí, me imagino que será este. Vale. Vamos a seguir con el mod. Vamos a seguir con el mod. Así que... Vamos a necesitar recolectar muchas manzanas. Para hacernos un montón de manzanas OP. Mirad, aquí seguimos en nuestra aventura. Vamos a seguir con nuestra aventura. ¿Qué les parece? Miren, tenemos un montón de cosas. Hoy vamos súper equipados porque, miren... Nos hemos cocinado todo el hierro. Nos hemos cocinado todo el hierro. Pero voy a buscar más por si acaso. A ver, habrá manzana de tierra. Ah, espera. Tengo que quitar el mod. Lo tengo que quitar porque si no, no funciona. Tengo que quitar esto porque si no, no funciona. Tengo que quitar el mod. Un segundo. Voy a ir a ajustes y lo voy a quitar. Oye, qué lento va esto. Ahora sí. Ahora sí que puedo jugar. Ahora sí. Voy a darle y modo supervivencia. Vale, yo creo que ahora sí que sí funciona. Ahora sí que sí. Vale, pues lo que vamos a hacer es pillar unas cuantas manzanas. ¿Qué les parece? Vamos a pillar por lo menos tres stacks. Para hacernos un montón de manzanas. Para así matar a la dragona, acabar con la dragona más fácilmente. Para eso nos tenemos que equipar bastante. Nos tenemos que equipar bastante. a ver si funciona ahora. A ver si funciona ahora. Ah, mira, ahora sí que funciona. Mira, manzana de corazón. Y manzana de ore. Bueno, tenemos nuestro primer ore, que es el lápiz lazuli. A ver qué hará el de manzana de pedernal. A ver qué efecto nos dará la manzana de pedernal. Por favor, que salga una manzana. Necesito por lo menos una. Una manzana por lo menos. Solo necesito una. No sale ni una, ¿en serio? Ni una manzana sale. ¿En serio no sale ni una manzana? Me voy a probar en este árbol. Me voy a probar en este árbol. Pues no. Pues para hacerlo más rápido voy a tener que utilizar mi azada. Voy a tener que utilizar mi azada. ¡Hala! 32 brotes llevo ya. ¡Ah, espera! Necesito madera. Voy a tirar esto y listo. Me hago una mesa de crafteo. Y una azada. Madre mía, qué problema, ¿eh? Tenemos un serio problema de inventario. Con la azada salen más manzanas. Solo salen palos, ¿en serio? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Madre mía. Después de un millón de años tenemos la primera manzana. De esta parte. Vale, tenemos la manzana. Menos mal, ¿eh? Hemos tardado bastante. Y tenemos manzana de pedernal, señores. Tenemos manzana de pedernal. A ver, ¿qué hará? ¡Oh! Me da resistencia 2 y resistencia al fuego 2. Por 15 segundos. Esto me viene genial, ¿eh? Me viene genial. Para pelear con la dragona. Pero dura súper poco. El problema es que solo dura muy poco. Así que tendremos que comernos una manzana más poderosa. Más poderosa de todas. Mirad, estas son todas las manzanas. ¡Uh! Manzana de totem. Es que miren. ¿Habrá manzana de sandía? No creo. ¿Hay manzanas de bambú? Vale, pues como no salen más manzanas. Solo salen unas pocas. Voy a cogerme por lo menos solo un stack. Solo me voy a pillar un stack. Es que salen muy pocas manzanas, ¿eh? Salen muy pocas. Vale, tenemos las manzanas. Tenemos las manzanas. Lo que vamos a hacer es ordenar nuestro inventario. Porque miren este inventario. Lo que vamos a hacer es hacer un cofre y ponerlo todo ahí. Espera un momento. ¡Manzana de lápiz lápiz! Esto no lo había comprobado. A ver qué hace. ¡No me lo creo! ¡Miren todos esos efectos! ¡Fuerza 3, respiración acuática 2 y visión nocturna 2! ¡Madre mía! ¡Pero qué es esta locura! ¿Qué es esta locura? ¡Dios! Mirad, ahora puedo respirar bajo el agua. Pero me queda muy poco tiempo. Ahora puedo respirar bajo el agua. Miren. Puedo respirar bajo el agua. Uy, este ya me está persiguiendo. Me están persiguiendo unos zombies. Al menos tengo armadura. Eso es lo bueno. Al menos tengo armadura. ¡Uy! ¡Manzana de arcoiris! Está muy guay. A ver qué hará la manzana de corazones. Eso lo veremos más adelante. ¡Miren! ¡Uy! ¡Manzana de diorita! Eso lo veremos más adelante. Miren, manzana de diamante. Estoy seguro que la manzana de diamante es más poderosa. Así que... Así que vamos a ir a la capa 12 para minar muchos diamantes. Y me voy a agachar para no caerme. Por si hay algún peligro o algo. Vale, pues... Vamos a comenzar a minar. Pero nos tendremos que ir bastante lejos. Vamos a irnos de viaje. ¿Qué les parece? También me voy a llevar la mesa que no se me olvide. Para que no se me olvide. Dios, pero qué problema de inventario. Esto va a estar demasiado complicado. Vale, creo que tenemos todo lo necesario. Tenemos todo lo necesario. Pues vale, lo que vamos a hacer es irnos muy lejos. Vamos a ir a la capa 12. ¿Qué les parece? Vamos a subir por aquí. Creo que la capa 12 estará por aquí. Dios mío, es que se me buguea mucho el Minecraft. Yo creo que es para allá. Creo que es por aquí. Sí, no me equivoco. ¡Un lobo! Lo siento, no tengo hueso. Lo siento, lobito, no tengo hueso. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Para ir un poco más rápido, vamos a ir en barca. ¿Qué les parece? Para ir un poco más rápido, nos vamos a hacer una barca. Barca, barca, barca. Ahí está, tenemos barca. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un cofre. Podemos poner el cofre encima de una barca, barco de roble con cofre, para así tener nuestro inventario ordenado, limpio y sin desperdicio, para tener nuestro inventario limpio. Vale, tenemos la mesa de crafteo. Vale, tenemos la mesa de crafteo. Creo que nos vamos a ir de viaje. Señores, pues nos vamos a ir de viaje. ¿Qué les parece? Nos vamos a ir de viaje. Me sigue apuntando a la capa 62. Me quiero meter las cosas en el cofre. No, es que hasta atraviesa el cofre. No, es que hasta atraviesa el cofre. No, es que hasta atraviesa el cofre. Bueno, pues me lo llevo. Me llevo esto. ¡Uh, calabazas! Me vienen de lujo. Me vienen de lujo las calabazas. Me sigue apuntando hacia el mismo lado. ¡Uh, aquí hay una jungla! Aquí hay una jungla, señores. A ver, ¿qué pasa si vine hacia abajo? ¡Uh, tenemos que minar hasta la capa 12! Esto nos va a tomar demasiado tiempo. Vale, estamos en la capa 50. ¡Uh! Ya empezamos con el agua. Vamos a investigar. Bueno, espérate que me estoy ahogando. Dios, menos mal. Voy a tener que minar hacia abajo y tapar rápidamente. ¡Vamos, mírate! ¡Vamos! Vale, ya hemos minado un bloque. ¡Dios, casi me ahogo, eh! ¡Casi me ahogo! ¡Madre mía! Eso ha estado cerca. Voy a necesitar una escotilla. Voy a necesitar una escotilla. Vale, nos falta minar otro bloque para luego taparlo. Vamos, rompete. Bueno, ya se me ha gastado el pico. Ya se me ha gastado. ¡Dios! ¡Casi me ahogo! ¡Casi me ahogo, chaval! ¡Ojo, me quedo sin oxígeno, eh! ¡Me quedo sin oxígeno! ¡Dios, casi me quedo sin oxígeno! ¡Casi me quedo sin oxígeno! ¿Qué puedo hacer? Sinceramente... Yo lo que puedo hacer es craftearme un pico. Un pico de piedra y un pico de madera. ¡Perfecto! ¡Dios! Esto va a estar demasiado difícil. Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil. Esto va a ser muy difícil. Vale, está por aquí. ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Pues esto va a estar demasiado difícil. Va a estar demasiado difícil. Esto va a estar complicadísimo. Esto va a estar complicadísimo. Bastante difícil, la verdad. Vale, lo que voy a hacer es poner un bloque. Y voy a poner esto aquí. Voy a mirar hacia aquí. Pero es que eso está ahí abajo. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Hemos caído en una cueva, eh! ¡Hemos caído en una cueva! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Bueno, aprovecho para minar este carbón. Y voy a poner... Voy a hacerme antorchas. ¡Madre mía, chaval! ¡Casi me muero! ¡Dios! Eso estuvo cerca, eh. Eso estuvo cerca. Vamos a investigar por aquí. Vamos a investigar un poquito. A ver si encontramos diamantes. A ver si encontramos algún diamante. En este lugar. ¡Madre mía, chaval! ¡Es sobrevivido, chaval! Uy, hay que tener cuidadito aquí porque si no... Voy a hacerme un par de antorchas más. Vale, tenemos más antorchas. Aunque me voy a hacer más palos. Vale, pues yo creo que no son suficientes. Bueno, ya se ha hecho de noche. Pues vamos a dormir. Vamos a dormir. Nunca había dormido en la cueva. Es que... Es que me ha hecho mucha gracia porque... He dormido en la cueva. Bueno, eso ya lo hice una vez. Ya lo hice varias veces. Mira, aquí hay más hierro para más armamento. Es que en esta capa hay mucho hierro, eh. Aquí hay mucho hierro. Un calamar brillante. Ese no nos interesa. A ver si encuentro algún diamante. Dios. ¡Qué pedazo de mina, chaval! ¡Uy, va! Ya me está disparando un esqueleto. Ya empezamos, eh. Empezamos. Mírale, está ahí. ¡Oye! ¿Cómo te atreves, hijo? ¿Cómo te atreves? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Dios. Es que hay un tipo ahí. Hay un tipo. Esperándome. Hay un tipo esperándome. Aquí hay un tipo esperándome. Dios. Vale, yo creo que se ha ido. Se ha ido. ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Esto va a estar demasiado difícil, eh. Va a estar demasiado difícil. ¡Oye! ¿Cómo te atreves, hijo? ¿Cómo te atreves a interrumpirme? ¡A que me viene un zombi por la espalda! ¡Déjame en paz, esqueleto! ¡Eso, eso! ¡Que dispara al zombi! ¡Ahí está! ¡Se van a pelear! ¡No! ¡No! ¡He muerto! ¡No puede ser! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡He muerto! ¡No puede ser! ¡He muerto! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Bueno, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. ¡Chao!